Por lo que se ha anunciado hasta el momento, si bien ustedes no tienen una notificación concreta, ¿lo que se congelaría es el precio del gas, propiamente dicho, sacando lo que es la distribución y el transporte? No, no, supongo, estimo yo, que lo que van a hacer es, del monto total a pagar, seguramente se va a, no va a congelar, sino se va a diferir el pago de un determinado monto, el porcentaje de la factura, eso es lo que se hizo años anteriores, no sé lo que se va a hacer esto. Eso implica, digamos, varias cosas, porque implica que hay un valor del gas que va a haber que pagarlo después, más tarde, incluso al transportista, entonces seguramente el Enargas en los próximos días definirá cómo va a ser el procedimiento, porque hay intereses por pago fuera de término que seguramente lo tendrá que afrontar el gobierno, supongo yo, porque si no, digamos, alguien lo va a pagar, digamos. Así que, pero bueno, es algo que esperemos que en los próximos días lo puedan, lo comunican, así lo podemos implementar. Claro, ¿cómo va a repercutir esto para ustedes como empresa, que se encargan por ahí de la distribución, más que nada? Y para nosotros, o sea, en cuanto a la operatoria no significa nada, significa solamente trabajos, digamos, a nivel sistema, porque el sistema debería estar preparado para que si un usuario opta por diferir un parte del pago de parte de una factura, uno tiene que congelar esa factura y, digamos, no cobrarle interés. O sea, si la factura es 100 y el usuario opta a pagar la parte que le permite pagar la norma, que supongamos 80, por decir un número, ese 20, bueno, tendrá que congelarlo y cobrarlo cuando el gobierno lo disponga, en cuotas, como fue otras veces. O sea, que es un trabajo más general, es un trabajo de sistema.